Partes nuevas y usadas Como pueden ver, tenemos cientos de miles de piezas aquí y nuestras repisas están llenas. Para cualquier persona, en cualquier momento, lo tenemos todo disponible. Viajamos por el país, incluso por el mundo, buscando partes y piezas que podamos certificar para darnos opciones aquí en nuestra línea de producción y para otras compañías. Podemos proveer parte de las más grandes hasta las más pequeñas, cajas de cigüeñal a cigüeñales a cualquier persona interesada en reparar o mantener sus motores. Tenemos miles de partes en nuestro departamento de partes nuevas. Todos estos estantes aquí son partes que proveemos para nuestros motores Continental y Lightcoming. También tratamos de mantener suficiente en la botega para ventas externas, ya que tenemos clientes para todo tipo de piezas, desde anillos hasta cilindros. Si usted trae su motor acá, tendremos disponible cualquier pieza para este motor. Normalización de turbo Este es el sistema de normalización de turbo de Western Skyways. Podemos tomar un Bench Bonanza, que normalmente es de aspiración, e instalar un cargador de turbo. Así el motor piensa que está a nivel del mar, hasta 20.000 pies, lo cual es fantástico, ya que le encanta al motor. No lo vamos a sobrealimentar, no le vamos a meter demasiada torsión a nada, pero sí vamos a conseguir mejor velocidad, mejor consumo de combustible para poder sobrevolar las nubes y darle vuelta a cualquier tormenta. Déjenme mostrarles algunos de los componentes. Este es John Frost. John instala todos los sistemas de normalización de turbo en Western Skyways. Hemos cambiado el sistema de entrada. Aquí está el nuevo sistema. Da vuelta. Aquí una nueva puerta de aire. Un nuevo cargador de turbo acá. Una puerta de salida. Una válvula de escape. Y aquí abajo, un acondicionador que enfría el aire de entrada antes de que llegue al cargador de turbo, lo cual es importante para que no se recaliente el aire de entrada. Fabricamos normalización de turbo en nuestras instalaciones. Armado Aquí en el área de armado final, tomamos el motor del departamento de inspección y se le asigna a un mecánico. Tenemos cinco mecánicos en el armado final. Nos lleva día o día y medio completar el armado. Lo que tenemos aquí es un modelo 520. Ha sido armado hasta el estatus de la sección de potencia. Solo esperamos los cilindros para preparar, colgar y torsionar. Mi trabajo como cabeza de equipo es asegurarme que todos los mecanismos de seguridad estén en su lugar. Voy de un mecánico al otro revisando todo una vez más y asegurándome que el trabajo se haga a nuestros niveles de calidad. En este departamento tomamos las cosas de manera personal. Queremos un producto en el que se pueda confiar. Los clientes vienen con nosotros, se estacionan aquí y cargan su bebé en su cargador especial. Y esto enfatiza nuestro trabajo aquí en Western Skyways. Porque lo número uno es asegurarnos que usted tenga un producto seguro en el que pueda confiar. La celda de prueba He estado aquí desde 1975, probando motores desde 1984. Corremos nuestros motores con una propela y un gobernador para poder cargar en los cojines de empuje. La razón para esto es asegurarnos de que el motor puede correr a toda su potencia. Al poner el motor en su avión, usted está seguro de que se desempeñará bien, sin problemas a futuro. No cualquier taller tiene una celda de prueba, y esa es una de nuestras ventajas. Sabemos que cuando nuestros motores salen de aquí, están listos para su mejor desempeño. Cuando decida cuál es el mejor motor para usted, quizás sea necesario revisar el esquema de pintura. Muchos clientes prefieren que nos encarguemos nosotros de este trabajo, y uno de los temas a tratar es el color. Le puede interesar rojo o con capa de negro, para que iguale el color de su avión. Como pueden ver, tenemos aquí un Byron presurizado. Estamos listos para instalar motores 520 WD recién revisados. Hacemos instalaciones STC, actualizaciones de motor y aumentos de poder de torsión. Mientras su avión está aquí para un cambio de motor, podemos hacer inspecciones anuales, modificaciones al fuselaje. Casi todo lo que pueda necesitar, nosotros podemos hacerlo aquí. En Western Skyways, cuando terminamos una instalación de motor, siempre llevamos el avión para un vuelo de prueba de una o dos horas para revisar todo. Asegurarnos que se cumplen todos los parámetros de seguridad antes de regresar el avión. Tenemos precios muy competitivos. Al no tener grandes costos fijos, podemos ofrecer precios más bajos. Nuestros clientes encuentran cada día que nuestros precios bajos son su mejor opción. En Western Skyways, vivimos para reconstruir motores. La aviación es nuestra vida. Estamos orgullosos de nuestra compañía y queremos que nos conozcan. Nuestro fin es crear una zona de confianza para el cliente. Desde el primer contacto con Western Skyways y durante la vida natural de su motor. Al considerar Western Skyways para reconstruir su motor, queremos que sepa que no estamos presumiendo. Solo queremos que nos considere para el trabajo. Western Skyways construye los mejores motores de turbina y de pistones en el mundo entero. Andere, siniestas, mi close không? Andere, siniestas, mi son Master Skyways.